Ahora nos acompaña el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, para analizar las repercusiones que podría tener la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del llamado NICAT, una iniciativa bipartidista que establece sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, por lo que algunos legisladores estadounidenses consideran el deterioro causado a la democracia y la violación de derechos humanos por parte del régimen que lidera. Muchas gracias por estar con nosotros, canciller. Es un placer estar con vos. Comencemos un poco, me gustaría conocer cuál es su reacción ante la aprobación sorpresiva de esta iniciativa y que también fue aprobada por unanimidad. Bueno, en primer lugar la palabra importante es sorpresivamente rápido, la celeridad en que se aprobó. Pero este es un año fuera el usual, ¿verdad? Aquí hemos visto toda clase de cosas que nunca se habían dado en los Estados Unidos. Yo había hecho en su momento un análisis del tiempo que podría tomar sacar esto. Y yo honestamente creía que no podía ser aprobada por ambas cámaras hasta el año 2017. Sí noté que era importante que ella estaba en tubería, ¿verdad? Que había un proyecto de ley. Consideré que era muy importante la audiencia el jueves pasado, pero jamás me imaginé que para esta semana no solo iba a ser aprobado, sino que por ambos partidos y unánimamente, con una velocidad realmente impresionante. Cabe destacar que todavía falta la acción del Senado. Y vamos a llegar ahí para entender cuál es el proceso que tiene que cumplir la iniciativa. Pero esta iniciativa establece o prohíbe al gobierno de Estados Unidos apoyar donaciones, no más bien préstamos de organismos internacionales a los que Nicaragua forma parte también en Estados Unidos. ¿Puede Estados Unidos, una vez que se apruebe, si se llegara a aprobar esta iniciativa, bloquear ese tipo de préstamo? Definitivamente. Y además, quiero decirte otra cosa, Carlos. No necesita este proyecto de ley para hacerlo. Yo trabajé 28 años en el Banco Mundial. Llegué a alcanzar, hasta el momento que me jubilé, el puesto más alto que jamás había logrado un centroamericano en esa institución. Y te puedo asegurar que con solo una llamada del secretario del Tesoro o el ministro de Hacienda de los Estados Unidos o del canciller norteamericano al presidente del Banco Mundial, al presidente del BID o a la gerente directora del Fondo Monetario, se puede engavetar cualquier iniciativa de ayuda, de préstamo o de crédito. Porque le dicen crédito a aquellos préstamos que son muy generosos, que tienen tasa de interés muy baja y periodo de repago. Que representan más de 250 millones de dólares para Nicaragua. 250 millones al año, que alguna gente puede creer que no es mucho. Sobre todo aquellos embajadores que son de países grandes como México, Brasil, etc. Pero en el contexto de nuestro país, representa un montón de plata. Es igual al 40%, Carlos, del programa de inversión pública de Nicaragua, que es uno de los motores principales de nuestra economía. ¿Qué posibilidades hay de que esta iniciativa sea votada en el Senado? Mira, hay alguna cosa que podría favorecer al gobierno del comandante Ortega. Y es que el patrocinador en el Senado es el senador Ted Cruz de Texas, aquel que fue candidato a la presidencia del Partido Republicano. Y él tiene muchos aspectos positivos, muchos activos, pero tiene un pasivo muy grande. Y es que tiene muy malas relaciones con sus colegas republicanos y con sus colegas demócratas. Si hubiera sido, por ejemplo, auspiciado por un marco rubio, tendría, creo yo, desde el punto de vista de personalidad, que es muy importante en el mundo político, mayor posibilidad de salir rápidamente. Ahora, habiéndote dicho eso, yo soy el que también pensé que la cosa en la Cámara de Representantes no iba a salir hasta el año entrante. Y a lo mejor mañana tenemos la noticia de que va a ser aprobado o que fue aprobado en el Senado. Pero lo veo más difícil, lo veo más difícil. No lo veo imposible, pero hay otra cosa que puede darse. Que el Senado puede aprobar un proyecto de ley diferente al que aprobó la Cámara, en cuyo caso tendrían que homologarlo, tendría que consensuarlo. Y eso es una cosa que toma tiempo. Y no hay mucho tiempo, porque con las elecciones y todo, a más tardar el 9 de, o el 7 de octubre, creo que entra en receso el Senado. ¿Qué impacto inmediato tiene la aprobación en el Congreso de la iniciativa? Bueno, creo que establece que tiene un problema muy serio Daniel Ortega en el Capitolio de los Estados Unidos. Es curioso, en los años 80, Carlos, en los años de la guerra contra, cuando estaba Ronald Reagan de presidente, y era un presidente extremadamente popular en los Estados Unidos, Daniel tenía muchos defensores en el Partido Demócrata. Para mí lo más llamativo de lo que pasó en la Cámara de Representantes es que ni una voz se levantó a favor de Daniel. Se votó unánimamente, lo cual confirma algo que yo he estado viendo en Washington. Y es que Daniel no tiene ya ni amigos ni defensores en Washington. En ese sentido, pues, su imagen, la imagen de su gobierno ha sufrido un deterioro muy grande. Y esto podría indicar que podrían haber más acciones en contra del gobierno del presidente Ortega, de parte de, ya sea del Congreso o de estas instituciones de Estados Unidos. Lo que a mí más me preocupa de toda esta cosa, además de los 250 millones, es lo que varios de los diputados en la audiencia sugirieron, y es que podrían bloquear nuestro acceso a CAFTA. Eso fue algo que pusieron los diputados Duncan y Yoho en particular en la mesa, y es algo que podría recoger el Senado. Entonces, si eso fuera a salir en el proyecto de ley aprobado por el Senado, en el caso que se fuese a aprobar, y se combinase en los dos, tendríamos un tiro directamente en la rodilla a la economía de Nicaragua. Ahora, estamos en año electoral, tanto aquí como en Estados Unidos, una campaña bastante controvertida, tanto de parte de Hillary Clinton como de Donald Trump. Veamos los escenarios. Si el Senado logra aprobar esta iniciativa, todavía durante los pocos meses que le quedan al presidente Barack Obama de mandato, ¿qué posibilidades tiene él de vetar esta iniciativa, esta ley, de convertirse en ley? Bueno, él tiene esa facultad según la Constitución Política Norteamericana. Pueden pasar dos o tres cosas. Primero, que se lo envíen del Congreso a él y que él lo apruebe. La segunda posibilidad es que él lo vete. En caso eso fuera a ocurrir, entonces el Congreso tendría que buscar una supermayoría, que ya lo tienen en la Cámara de Representantes, aparentemente, y si logran la dos tercera parte de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, quedaría aprobado a pesar del veto del presidente. La tercera opción, que es una que yo vislumbro como tal vez más posible, sobre todo que no va a estar sesionando el Congreso mucho entre ahora y el 20 de enero, que es cuando se instale un nuevo gobierno, es que él no lo firme, lo engavete. Y tiene creo que hasta ocho días hábiles o siete días hábiles en que lo engaveta, salvo que esté en receso el Congreso. Y si está en receso durante ese período, entonces él no tiene que vetarlo y muere el proyecto de ley. O sea que él todavía tiene cómo maniobrar para que esto no salga. Y finalmente va a tomar una decisión, aconsejado por el Departamento de Estado y los otros que están en esta cuestión, porque los Estados Unidos no tienen un gobierno, tienen una gran cantidad de grupos y de instituciones gubernamentales que todos van a tener una voz en esto. Aquí lo que estamos escuchando es la voz de una parte del Congreso hasta la fecha. Y usted que conoce los pormenores de Washington, ¿qué cree que puede pasar dentro del Departamento de Estado? Bueno, me llamó mucho la atención el hecho que la embajadora Dogu estuviera reunida ayer o antier tal vez con Iliana Ross. Quiere decir que ella está tendiendo puentes hacia los diputados, que es una cosa sensata. Es decir, aquellos embajadores que son norteamericanos, que son hábiles, siempre mantienen contacto, no solo con sus jerarcas en el Departamento de Estado, sino que también en el Capitolio. Veremos cuál va a ser finalmente la postura del Departamento de Estado. Yo creo que este no es un problema que querían los del Departamento de Estado hablando. Esta es mi especulación. Yo creo que Barack Obama no buscaba olas en este momento, porque ellos están inmersos en una elección. Esa es mi lectura. No es que he hablado con nadie. Esa es mi lectura. Pero la llamada por parte de Iliana y de Cires de esta audiencia y lo virulentos que fueron los diputados, creo que les mandó un mensaje muy importante al Departamento de Estado, que por lo menos un poder independiente, el que maneja la plata, esté en contra de Nicaragua, no es algo que va a pasar desapercibido en el Departamento de Estado. ¿Tiene todavía margen de maniobra el gobierno del presidente Daniel Ortega para desactivar este proceso? No solo creo que tiene espacio, sino que tiene que hacerlo. Mira, yo lo que he visto aquí es una reacción virulenta que yo llamaría teatro político o propaganda por parte de voceros del gobierno. Pero la gente seria en el gobierno tiene que tomar en cuenta de que esto representa una tremenda amenaza para Nicaragua, su economía y por ende para el gobierno. Y tienen que empezar a buscar cómo desactivan esta bomba de tiempo antes de que se les estalle. El gobierno ya hoy se pronunció oficialmente y dijo que rechazaba lo que ellos catalogan como injerencismo. Sí. Y ayer creo que el representante permanente de Nicaragua ante la OEA también manejó un discurso muy agresivo y una defensa muy agresiva a lo que él llama la democracia que hay aquí en Nicaragua. Eso, te repito, es teatro político, tal vez para consumo nacional. Pero en este mundo, en donde ya Brasil, Argentina, se separaron de lo que llamaríamos los países del ALBA, los solidarios con el ALBA, se tiene que ubicar el gobierno de Nicaragua, porque aquí estamos hablando de algo que podría, te repito de nuevo, ser un golpe, no te voy a decir que fatal, pero que sí podría partir en la mitad del crecimiento nacional de la economía nicaragüense. De eso se trata, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias por el análisis. Francisco Agresa Cáceres, canciller de la República. Continuar de la República. Cáceres de la República. Cáceres de la República. ¡Suscríbete al canal!